Bueno, regresamos a Fútbol Picante, vamos a ir un instante más al estadio universitario para escuchar a los protagonistas de esta primeros 90 minutos de la final. Vamos a la mesa ya con Roberto Alvesague, con Ricardo Peláez y con Jared Borghetti. Señores, desapareció hoy Avilés Hurtado, quizá el jugador más valioso de la temporada de la liga para Rayados y yo diría para toda la liga. ¿Qué pasó, Avilés? Yo creo que viene de una lesión, hay que reclamar.